Buenos días, mi nombre es Yaret Trujillo Espinoza y soy el representante del grupo de investigación Guardián del Arroyo. Soy estudiante de la institución educativa técnica agropecuaria La Buena Esperanza y mi trabajo de investigación es el diseño de un microhumedal artificial que permita disminuir los niveles de contaminación de las aguas que son servidas al arroyo que fumar. Mi trabajo de investigación se enmarca dentro del objetivo de desarrollo sostenible número 6, el cual busca mejorar la calidad del agua, eliminando el vertimiento, minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos y reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar. La pregunta de investigación surgió después de un análisis por parte de los integrantes del grupo, los cuales buscábamos dar solución a nuestra problemática. Después de todo esto surgió la siguiente pregunta. ¿Cómo implementar un método de tratamiento que permita disminuir los niveles de contaminación causados por el vertimiento de aguas servidas al arroyo que fumar? Nuestro problema de investigación. El municipio de Tupaco, Bolívar, se caracteriza por numerosas fuentes hídricas, como arroyos y ojos de agua. Estas fuentes hídricas han abastecido a muchas comunidades a lo largo del tiempo, pero debido al crecimiento poblacional en las últimas dos décadas y a la falta de alcantarillado público y a un manejo de los residuos lo han conllevado a su deterioro. Es así como la comunidad de Tupaco, especialmente las que se encuentran a los alrededores del arroyo han utilizado el arroyo como una solución para el problema de residuos y a la falta de alcantarillado. Teniendo en cuenta que mi institución educativa está en el área de influencia del arroyo, nos planteamos soluciones como el diseño de un microhumedad artificial que permita disminuir los niveles de contaminación de las aguas que son servidas al arroyo humano. Los problemas que se dan más a diario son el mal manejo de los residuos sólidos, las aguas residuales, el botadero a cielo abierto y los lavaderos de moto. Para esto nos planteamos los siguientes objetivos. Objetivo general, implementar un método de tratamiento que permita disminuir los niveles de contaminación de las aguas que son servidas al arroyo de manera directa. Objetivos específicos. Número 1. Determinar la calidad físico-química y microbiológica del arroyo. Número 2. Seleccionar las plantas que tengan propiedades fitoecuradoras y macrófitas. Número 3. Identificar los materiales y prototipos para el microhumedad. Y por último, construcción del microhumedad. Metodología. El presente proyecto responde a un tipo de investigación exploratoria y se centra dentro de la línea de investigación, cuidado y calidad del agua. La metodología la dividimos en cinco etapas. Etapa número 1. Revisión bibliográfica. El grupo consultó diversas fuentes antecedentes relacionadas con los tratados de investigación. Internacionalmente encontramos una en el Salvador denominada Diseño de un Micronal Artificial para el tratamiento de aguas residuales sin tratar. Número 2. Diagnósticos sobre las consecuencias que genera la contaminación en la comunidad. Para esto hicimos listas y encuestas, listas de chequeo y encuestas las cuales nos permitieron recoger la información. Número 3. Identificar las plantas fitodepuradoras y macrófitas. Para esto hicimos una salida de campo a Jardín Botánica para preguntarle a los expertos del lugar Cuarena cuáles eran las macrófitas que más se dan en su entorno. Y también le preguntamos a ancianos de la región. 4. Diseño y construcción del microhumedad. El microhumedad se construyó con una, en un material de vidrio, de vidrio con unas dimensiones de 80 centímetros de largo, 40 centímetros de ancho y 40 centímetros de fondo. Al cual se le hicieron dos perforaciones, una que sirviera como línea de entrada y otra como salida. Y presenta 5 capas, las cuales son, la primera una capa de 5 centímetros de arena gruesa, luego una capa de 2 centímetros de grado, luego una capa de 2 centímetros de china, luego otra capa, una capa de tierra negra y por último una capa de tierra negra del mismo arroyo. Posteriormente para plantar, para trasplantar la planta, capacho o cala índica, tenemos en cuenta sembrarla 5 centímetros debajo de la tierra negra. Y por último se le adicionaron 10 litros de aguas servidas con 5 litros de aguas residuales. Y lo que me falta explicarle, los análisis y pruebas de laboratorio. Para esto utilizamos 4 muestras, 2 directamente del arroyo y 2 de 5 días después de estar en el micromedal. Encuesta. Primera encuesta. ¿De dónde proviene el agua que consume? Después de hacer toda esta pregunta nos arroba los siguientes porcentajes. Que un 14% utiliza el agua proveniente del arroyo. Y los demás porcientos provienen de diversas fuentes. Una sería, un 24% viene del acueducto y un 38% la compran en pimpinas. La segunda. ¿Qué clase de uso le dan al agua del arroyo? Aquí lo que más importante puede ser es que todas estas aguas la utilizan para uso doméstico. Un ejemplo sería, que el 36% utiliza esta agua para su baño. Y otro, otro 36% la utiliza para lavar. ¿Cuál es la disposición final de los residuos sólidos? Como se puede apreciar, en la gráfica un 71% la recogen y un 17% la abierten directamente al arroyo. Lo cual está mal y hace que el arroyo se contamine. Y cuatro, ¿hacia dónde van las aguas servidas de sus casas? Un 33% dijo que van directamente al arroyo y por un 36% dicen que van a las posas sépticas. Análisis. Resultados de los análisis físico-químicos. Nosotros trabajamos con el decreto 2115 del Ministerio de Ambiente y la resolución 0631 de aguas residuales. Parámetros físico-químicos. Estos análisis los hicimos en la Universidad de Conferasco y en el laboratorio Miguel Benedetto. El DBO en la primera muestra se encontraba en 180,2 y en la segunda muestra bajó a 62,5. La resolución dice que debe estar en 90. Esta tuvo una disminución. La alcalinidad se encontraba en 2.64 y bajó a 1,24. Los conductividad se encontraba en 1,113 y bajó a 388. Los sólidos totales se encontraban en en 644 y bajaron a 268. Y la dureza se encontraba en 440 y bajó a 146. Los resultados de análisis microbiológico. En estos se encuentran los coliformes totales y los coliformes fecales. Los coliformes totales en la primera muestra se encontraban en 36.000 y los coliformes fecales en 2.000. En la segunda muestra los coliformes totales se encontraban en 15.000 y los coliformes fecales en 1.000. El uso de plantas fitodepuradoras y macrofitas como la cana indica son una alternativa deficiente y de bajo costo para el tratamiento de agua residual. También solucionan en pequeña medida la falta de un sistema de alcantarillado. Otra, se utilizaría menos la cantidad de jabón y de detergente y por último se recuperaría la biota que se encuentran en los arroyos. También, por último y no menos importante, tuvimos asesorías y salidas, las cuales nos permitieron determinar la calidad del arroyo, identificar cuáles eran las problemáticas que vivía la comunidad y las afectaciones que hacía que el arroyo estuviera contaminado. Muchas gracias.